Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es lunes 6 de marzo, Benjamín Netanyahu reiteró su rechazo al plan de un grupo de pilotos reservistas de la CFDI de evadir un entrenamiento en protesta contra la reforma judicial, advirtiendo que una acción de esta naturaleza amenaza los cimientos de la existencia de Israel. Los organizadores del plan respondieron duramente al mandatario, acusándolo de estar emprendiendo un violento cambio de régimen con la reforma judicial y aseguraron que nunca servirán bajo una dictadura. Se tiene previsto que mañana el ministro de Defensa y el jefe del ejército tengan una reunión con reservistas de varias unidades de la CFDI. El presidente Itzhak Herzog aseguró que se han logrado avances en los esfuerzos tras bambalinas para tratar de llegar a un compromiso entre el gobierno y la oposición sobre la reforma judicial, enfatizando que la posibilidad de un entendimiento al respecto está más cerca que nunca. Desde la oposición, Yair Lapid y Benny Gantz, líderes de los partidos Yeshatid y Amahaneam Amlahti, reafirmaron su exigencia de que se frene el proceso legislativo en curso de la reforma judicial en la Gneset para ir adelante con las negociaciones. Funcionarios del Likud citados por el Canal 12 aseguran que Netanyahu está interesado en un compromiso, pero que es el ministro de Justicia, Yair Levin, uno de los arquitectos de la reforma judicial, la principal figura que se opone a dicha medida. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Ghevir, aseguró que, de acuerdo con información de inteligencia del gobierno, hay manifestantes antigubernamentales de izquierda que tienen planes de asesinarlo a él y a Netanyahu. No obstante, un oficial de la policía citado por la cadena Khan afirmó que no tenía conocimiento de información de esa naturaleza. Cuatro palestinos de Judea y Samaria fueron detenidos en semanas recientes por planear ataques terroristas contra israelíes a nombre de Hamas, dio a conocer el Shin Bet. Uno de los sospechosos fue arrestado luego de ser reclutado por agentes de Hamas en Turquía y de recibir entrenamiento militar en dicho país y en Siria. El gobierno de Netanyahu avanzó la noche del domingo en la CNES, la iniciativa de ley para prohibir el ingreso de alimentos con levadura en los hospitales públicos durante Pesach. La iniciativa fue aprobada en su primera de tres lecturas necesarias por 51 votos a favor y 46 en contra. El espinoso asunto entre los Netanyahu y el Al dio un nuevo giro luego de que su gobierno licitó de nuevo el viaje del mandatario programado para el jueves a Roma y la aerolínea volvió a ganarla, reportaron medios israelíes. No obstante, se tiene previsto que el vuelo sea en un avión Boeing 737 y no en un 777 que el primer ministro y su esposa prefieren por ciertas comodidades de la aeronave. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.